Bueno, quiero decir que me siento muy honrada con este acto y con tener el honor de leer de esta placa muy sentido, que dice así. Las cooperativas y organizaciones sindicales de Magisterio Colombiano, en reconocimiento al maestro y mejor concejal de Bogotá, Celio Nieves Herrera, por su destacada labor y cumplimiento en el camino distrital, al ser evaluado y calificado como el mejor concejal en dos oportunidades por la organización Consejo Cómo Vamos, en los periodos 2014, 2 y 2018, primer semestre, Bogotá, Bogotá, el 21 de noviembre de 2018. Felicitaciones, señor concejal. Muchas gracias, y verdad, lo que sigo con inmensa alegría. Muchas gracias. 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 Gracias.